Gracias a todos por estar aquí con nosotros, por ser parte de esta gira y nada, invitarlos también a que nos acompañen en estos conciertos. Gerardo, esta gira ya lleva seis años consecutivos de muchísimos éxitos, o sea, la verdad han roto récords de audiencia en muchas plazas de Estados Unidos y ahora se le suma el maestro Pancho Barraza. Me imagino que todas te han traído satisfacciones muy importantes, pero esta en particular, ¿qué te provoca? Pues diferentes experiencias, la verdad, sé que desde que empezamos a hablar de esta gira tuvimos una conversación yo y Pancho, platicábamos de hacer algo especial para el público en el camino durante la gira y nada, hemos tratado de hacer cosas diferentes. Creo que cada una de la gira, como tú lo mencionabas, tiene su energía y la música es diferente, así que creo que ya tenemos muchos seguidores, fieles seguidores y hemos ganado mucha credibilidad, ¿no? Con todos modos una historia, ahora ya número seis, creo que hemos caminado mucho, avanzado mucho, la verdad. Pancho, que no has vivido en tu larga y bonita carrera, ¿no? Pero tú me comentabas en Guadalajara que esta gira va a ser una de las más memorables en tu carrera, ¿por qué es eso? Antes que nada, gracias por estar acá, gracias de todo corazón. La verdad sí, la verdad sí, no hay otro artista que se la admira más en casa que a Gerardo, desde chiquito hasta mi esposa, todos la admiran mucho. Y era una de las cosas que yo tenía conmigo y que todavía la tengo porque vamos a iniciar apenas mañana, la emoción de hacer esta gira junto con Gerardo se le admira bastante. Creo que dentro de los artistas jóvenes que están ahorita es el de más empuje. Y bueno, giras ha habido muchas, ¿no? De que se unen uno, más agrupaciones, pero esta hace ya seis años que empezó y con muchísimo éxito. Ángel, tú fuiste el que se te ocurrió esta gira. Platícame cuál ha sido el éxito de Dos Mundos, una historia. Bueno, pues primero muchas gracias a todos los que están presentes. Más que nada dar las gracias a Pancho, aparte que es un gran amigo. Soy muy fanático de su música. Son seis años ya, como tú dices, Rubí, empezando esta gira, siempre cabezando Gerardo Ortiz en la gira. Creo que hemos tenido mucho éxito en la gira y para mí en particular, mirar el elenco para esta gira, pienso y creo que va a ser una gira que va a dejar como el título, va a dejar historia. Y bueno, Kevin, no es la primera vez que te sumas a esta gira, ¿no? Ya ha habido algunas en las que te has sumado y has trabajado ya con artistas de la talla de Maluma, con tu hermano Gerardo Ortiz, pero esta me imagino que te provoca alguna adrenalina diferente este line-up, ¿no? Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias a toda la prensa que se encuentra presente. Y sí, ¿no? Súper contento, ¿no? Sí hemos estado trabajando ya en la gira de dos mundos, una historia. Ahora se nos dio la oportunidad otra vez y más que nada súper contento, ¿no? De poder estar en esta gira con Pancho, con mi hermano, con Tercer Elemento. Es una etapa diferente para mí y algo súper bonito, hay que disfrutar. Bueno, y como les mencionaba, estamos, ahora sí que le dimos esta mañana la bienvenida a los chicos de Tercer Elemento, que ya ha sido todo un fenómeno de redes sociales. Antes de pasarle el micrófono a ellos, me gustaría que Ángel, pues, hablar un poquito sobre ellos. Y porque donde pone el ojo, pone la bala, ¿verdad? Así que el compadre sabe dónde, dónde y cómo crecer. Ahora sí que el talento y desarrollarlo, ¿no? Bueno, pues sí, claro. Para mí en lo particular, Tercer Elemento, más que nada, es un grupo que yo he seguido, soy fanático, yo no promuevo nada que no me guste a mí. Es un grupo que ahorita en la actualidad les está yendo muy bien en los salones de baile. Y estuvimos en plática hablando con ellos, llevamos un acuerdo, sin embargo hoy más que nada le dimos la bienvenida a la empresa, junto con Parallel Music, juntando las dos empresas para empujar a ellos y que sean parte de esta gira. Para mí es muy importante lo que era Dos Mundos, una historia a lo que hemos mirado en los últimos seis años, que ya el fanático, pues, quiere ver dos headliners, ¿verdad? Le lleva a esos headliners por el precio de uno y ha funcionado. Aquí, pues, está Gerardo, está Pancho, Terceri. Y, pues, claro, estamos hablando de diferentes audiencias que van a aportar. Bueno, platíquenme ustedes un poquito sobre ustedes. Sé que, aunque canta en género regional mexicano, uno de ustedes es cubano y juguetón. Sí, él es cubano, entonces, y yo soy... Ok, sí, este, para nosotros, vaya, estamos muy felices y agradecidos acá con la empresa, con el compadre, con Kevin, con Panchito, de que hayan confiado en nosotros para incluirnos en esta gira muy importante. Y, bueno, que tienen su tradición, ya llevan seis años. Y este sería nuestro comienzo con ellos. Entonces, para nosotros es fantástico. ¿Y qué comienzo? Porque han tenido muchísimo éxito, como les mencionábamos, pero ahora, por primera vez, quieren llevarla a territorio azteca. Jera, una gira que te ha llevado a tantas satisfacciones, ahora llevarla a tu tierra. Bueno, pues, este, ya hemos estado visitando México en algunas ocasiones durante el año. Creo que hacemos visitas muy importantes, como este año que llegaremos nuevamente a la Feria de Aguascalientes, este 27, día que también yo voy a celebrar allí en Aguascalientes porque es la salida de mi disco volumen 2, que se levanta. Así que, durante la fiesta, en Aguascalientes, este 27, el 28 andaremos en Puebla. Y nada, para mí México siempre ha sido un público que tire lo máximo al calor de mi gente, la comida, no sé, creo que todo lo que envuelve, lo que es el color y el sabor de México, a mí me llena mucho, la verdad. Y sé que Pancho, pues, ha recorrido México tantas veces con todos sus éxitos, la verdad. Este, creo que sería muy bonito no poder llegar acá a México con esta gira. No, creo que estaría contentísimo los fans por allá. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues, la última, pues, ¿qué? ¿Dos o tres? ¡Dos o cuatro! No, pues, en todos lados se cuecen abas, ¿no? Sabemos que muchos ponen al regional mexicano, o lo catalogan mal, lo ponen en una mala situación. Hoy vemos que no solamente el regional mexicano se da a tropiezos con situaciones en particular, sabemos que no pueden hablar mucho de eso. Hablo del tema en particular de Bufi. Pero hoy lo vemos con Farruko, en el que no fue el asistente, sino fue el artista. ¿Con esto se aprendieron algo? ¿Hay algo diferente que están haciendo en esta situación en particular de ustedes? Digo, porque ya vemos que en todos lados, ¿no? Te lo voy a contestar yo. Mira, para empezar, no podemos hablar mucho de ese caso. Gracias a Dios, Joel y a Bufi ya está en casa. Creo que no es un secreto, que es un negocio, no nomás en el género regional mexicano, en otros géneros, donde tú vas, das tu presentación y te pagan efectivo, muchas veces hay depósitos. Entonces, simplemente creo que es nomás hacer las cosas bien. O sea, si nosotros como empresa hay que seguir la ley de otra manera, pues seguir el paso. O sea, le pasó a Farruko, Dios no quiera mañana le pase a Mangano y a Zulano. O sea, ¿qué vas a hacer cuando estás en otro estado? Te pagan en efectivo, ¿cómo traes ese dinero? Y precisamente por eso lo digo, porque no es de hoy ni de ayer. O sea, es una empresa que también como muchas otras industrias maneja en efectivo. O sea, precisamente por eso, ¿cómo no dejar en mal al género? Porque no nada más es aquí. Y no hablamos de música, hablamos de tanta industria que también vaya, se pagan en efectivo, ¿no? Por lo mismo lo digo, simplemente creo que no nomás le pasa al género, le pasa a muchas industrias, a los restaurantes, le pasa a tanta gente, ¿verdad? Yo creo yo, y pienso, ¿verdad? De parte de nosotros que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para evitar esos problemas. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.